Si eres afiliado a CajaMac, este tutorial es para ti. Te contamos que los procesos de crédito ahora son mucho más fáciles desde la virtualidad. Para que estés al día con tus obligaciones, hoy te contamos cómo pagar en línea. Primero ingresa a Pasarela, nuestra plataforma de pagos en línea. Puedes ingresar dando clic en la opción Pagar ahora que encuentras en nuestra página web www.cajamac.com.co o digitando en el navegador web de tu preferencia pasarela.cajamac.com.co. Si no tienes cuenta, puedes crear una nueva dando clic en Nueva cuenta. Digita los datos personales que te solicitan, correo electrónico, tipo de documento, número de documento, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo. Escribe una contraseña, confírmala y finaliza el proceso dando clic en Registrarse. La cuenta queda registrada de forma automática. Si tienes cuenta, solo digita tu correo electrónico y contraseña e ingresa en la plataforma. Una vez aquí, desplázate a la esquina superior derecha y da clic en los tres puntitos. Escoge la opción Tu perfil y en el menú Pasarela que encontrarás a tu izquierda, da clic en Créditos. Aquí podrás ver los créditos vigentes, seleccionar el crédito que vayas a pagar. Puedes escoger entre hacer el pago mínimo o el pago total del mismo y das clic en Confirmar pago. Selecciona la opción con la que quieras realizar el pago. Digita tus datos y da clic en Pagar. Así de fácil. Recibirás un correo electrónico de la plataforma Mercado Pago con la confirmación del pago. Por favor, reenvíanos ese correo a pagos.credito.com.co. Así podremos aplicar este pago a la deuda de forma más rápida.